Muy buenas a todos, hoy en el especial de fiestas tenemos galletas navideñas, las vamos a decorar y van a quedar super lindas Miren lo que son estas galletas, ideales para hacer en familia, para entretener a los más chicos Quedan muy lindas, son muy fáciles de preparar, tanto la masa como la decoración Espero que las hagan en familia y me cuenten como les quedaron Lo primero que vamos a hacer es la masa de las galletas, para eso vamos a usar harina Que le vamos a poner azúcar de mascabo o azúcar rubia, pueden usar también azúcar común Y le vamos a agregar una cucharada de cacao, amargo idealmente Un poquito de canela, es a gusto, y un poquito de nuez moscada La nuez moscada ya si les digo que le pongan muy poco Y una pizca de sal para realzar los sabores Estos sabores que acabamos de agregar son totalmente a gusto Las galletas pueden ser solamente de cacao, solamente de canela Fíjense que ahora le estoy poniendo una cucharada más de cacao Así que ustedes vayan controlándola y hagan como más les gusten Y recuerden que al final del video están todos los ingredientes y cantidades Y si no, acá abajo en la descripción también Bueno, a continuación vamos a agregar manteca o mantequilla Que tiene que estar blanda o pomada a temperatura ambiente Y con una espátula o cornet vamos a ir integrando esta manteca Junto con el harina, el azúcar y todos los ingredientes que habíamos incorporado previamente Una vez que integramos con la espátula Les recomiendo que sigan con las manos un ratito más Hasta obtener una textura como si fuese arena húmeda Así es como les tiene que quedar con esa textura Tienen que ir como desarmando los trocitos de manteca Y así les va a quedar ¿Ven? Que queda como granulado y húmedo porque la manteca por supuesto es húmeda, ¿no? En el centro vamos a batir un huevo Que les recomiendo que sea tamaño número 1 o L Lo batimos un poco y lo incorporamos en el centro Y lo vamos a integrar a la masa Lo vamos a integrar bien con un tenedor Y vamos a seguir un ratito con las manos Después de un ratito, fíjense que no logré formar una masa Así que le vamos a poner un segundo huevo batido Y ahora sí, ya con los dos huevos parece que es muy poca la cantidad Pero no, ustedes vayan integrándolo así como lo estoy haciendo yo Al principio con un tenedor, con una cuchara, con una espátula, con lo que tengan en casa Y una vez que ya lo integraron así durante un ratito Lo que van a hacer es seguir con las manos Van como apretando ¿Ven que yo agarro la masa y la aprieto? La aprieto y voy haciendo como el movimiento de amasado ¿Ven? Fíjense La idea es integrar solamente, no amasen mucho Queremos que se integre bien y quede una masa compacta Y ya lo logré Fíjense como queda la masa Lo que vamos a hacer ahora es ponerla en papel film Si no tienen papel film pueden utilizar una bolsita de nylon limpia y seca Vamos a poner ahí nuestra masa Vamos a doblar el papel film Como para envolver la masa Y con un palo de amasar vamos a estirarla La vamos a llevar a frío, bien estirada Para que se enfríe mucho más rápido Y para que luego al momento de estirarla ya sea mucho más fácil Así que la llevamos así La estiramos bien dentro del papel film Y la vamos a llevar a la heladera o refrigerador Una hora o dos Tengan en cuenta que debe quedar bien fría Para poder estirarla cómodamente Ya pasaron las dos horas de frío aproximadamente Así que vamos a poner harina en la mesa o mesada Y vamos a comenzar a estirar la masa Utilicen la harina que para ustedes sea necesario Que no se les pegue la mesada a la masa Y la masa la vamos a estirar aproximadamente de unos 3 milímetros de espesor Vamos a ir estirando Van a salir un montón de galletitas También tiene mucho que ver con el tamaño de cortante que hagan Pero esta masa y estas cantidades rinden un montón Una vez que la masa está estirada Agarramos los cortantes Yo conseguí estos cortantes navideños Los pueden conseguir en cualquier casa de repostería O en cualquier cotillón Más en esta época del año En diciembre, noviembre se consiguen en todos lados También estoy usando un cortante redondo básico Así más o menos tiene que ser el grosor de las galletitas Bueno, las voy a ir acomodando en una placa de horno Que no es necesario que esté enmantecada ni aceitada Eso lo deciden ustedes Y yo voy a ir cortando un montón de formitas Todo ese excedente de masa que nos queda entre medio de las formitas que cortamos Lo guardamos por supuesto Y ahora vamos a ir acomodando en la placa todas, todas las galletitas Fíjense que es una masa que se puede trabajar muy bien cuando está fría Entonces ahora estas galletitas las vamos a llevar a la heladera hasta el momento de hornearlas Y con el resto de la masa lo que yo voy a hacer es más galletitas Pero dentro de un rato Porque ahora necesita estar nuevamente en el frío para poder estirarla tranquila Así que la vamos a llevar al frío Y si quieren también la pueden congelar por hasta dos meses Y siempre tienen galletitas Bueno, esta es la masa que habíamos llevado a la heladera Yo ya la retiré, la estiré, utilicé harina Hice el mismo paso a paso que con la masa virgen vamos a decirle Porque esta masa ya tuvo una estirada Y también estoy cortando más galletitas Vamos a llevarlas también a estas galletitas a la heladera 30 minutos más así durante el horneado no se deforman Bueno, ahora sí Vamos a hornear las dos placas de galletitas recién salidas de la heladera En un horno precalentado a 180 grados Se van a cocinar en unos 10 a 20 minutitos Ir controlando que no se quemen Ya están listas las galletitas Fíjense como quedan Cuando ustedes sientan aroma a galleta Y las vayan a ver y ya tengan una basecita bien formada Ya están listas Y ahora las dejamos enfriar para decorar Mientras las galletas se van enfriando Vamos preparando el glacé Para eso vamos a usar azúcar impalpable Que le vamos a poner agua a temperatura ambiente Eso sí, la vamos a ir agregando de a poco Hasta llegar a la textura deseada Yo ahora en un ratito se las voy a mostrar Recuerden que los ingredientes y cantidades Están al final del video O si no acá abajo en la descripción Les voy a dar un tip Cuando ustedes vean Que la mezcla de agua y azúcar impalpable Esté así Como que está húmeda Pero todavía está muy firme A partir de este momento Vayan agregando prácticamente de a gotitas Porque ya están por alcanzar La textura para poder glasear las galletas Y que quede bien firme Así que muy de a poquito Van a seguir agregando líquido Recuerden que pueden usar agua, leche O el jugo de cualquier cítrico Para hacer el glacé Y así es como les tiene que quedar la textura Fíjense Es recontra espeso Este glacé también lo pueden utilizar Para cubrir un budín Y va a quedar bien, bien, bien Gruesita la capa y rica Así que un glacé bien espeso Que ahora lo vamos a teñir de color rojo Con este colorante en pasta Que yo conseguí Es un colorante comestible de repostería Con un palillo o escarbadiente Vamos a agregar un poco de colorante Y vamos a integrarlo Yo agregué más o menos Como tres veces más El colorante que les mostré recién Mi idea era llegar a un rojo bien intenso Bien navideño Que ya lo conseguimos Y les muestro nuevamente la textura del glacé Y así ustedes van a hacer un glacé blanco Un glacé verde Y un glacé negro Que son los colores que yo utilicé Así me quedaron los glacés Fíjense Todos tienen la misma textura Solamente cambiaron el color Así que una vez que los tienen hechos Los van a pasar a una manga Y así les va a quedar Pueden usar una manga de pastelería bien pequeña O si no Pueden usar también Estas bolsitas plásticas Que son de polipropileno Que son muy económicas Y muy buenas para este tipo de trabajos Y atención No vamos a usar ningún tipo de pico pastelero Para decorar las galletas Empecemos con la decoración Lo primero que hacemos es Trabajar los bordes de la galleta Rellenar Y con un palillo Emparejar bien todo el relleno Ven como fui haciendo Después con otro color Por el que ustedes quieran Pueden dibujar unas líneas Pueden hacer puntos Pueden poner confites Siempre yo empiezo Desde el borde Relleno Emparejo con un palillo Y ya está lista Y ya está lista la galleta Fíjense Es práctica No hay muchos secretos Esta es mucho más fácil Es solamente dibujar Y poner algunos confites Y acá se ve bien Ven Pongo el color Y esta quedó muy linda A mi me gusta mucho Como queda este tipo de galleta Fíjense Súper navideña Y lo bueno es que Con este cortante De forma redondo Que todos tenemos en casa Porque pueden usar Tranquilamente Algún pocillo de café Y ya está O alguna tapita Podemos hacer Un montón de cosas Esta por ejemplo Sería la panza De papá noel Si tenemos el cinturón Y la hebilla Pueden hacer Algunos adornos navideños Está muy buena La idea de solamente Utilizar un cortante redondo Acá tenemos Otra idea De pino navideño Que puede ser Completamente blanco Y ven Acá se ve bien En detalle Lo que yo les digo Del palillo Le ponemos Unas granas De colores Y el famoso Hombrecito Que en este caso No es de jengibre Pero también Queda muy bien Decorado Otra cosa Que les quiero decir Es que Las mangas O si usan Las bolsitas Como las que yo utilicé Recorten la punta Bien 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 Pequeñito Ustedes Se van a dar cuenta Recórtenlo Bien pequeñito Prueben Si les parece Muy chiquito Recortan Un poquitito más Ustedes van a ir Viendo Quizás Quieren usarla Solamente Para hacer Colores lisos Y les conviene Hacer un recorte De la manga Más grande Así que Fíjense Fíjense Acá El color Verde El color Rojo Yo los corté Un poquito Más ancho Porque no hago Tanto detalle Como con el color Blanco Que hago Más bien Bordes Y algún Que otro Dibujo Hay muchísimas ideas Y variantes De decoraciones Así que No se queden Solamente Con las que yo Les doy Investiguen En otros lugares En las redes Sociales En internet O dejen Simplemente Volar su imaginación Y también Acompañen E inviten A los más chicos De la casa Porque la verdad Es una actividad Súper divertida Para hacer en familia Que es Súper Súper Entretenida Miren Lo lindo Que queda Este arbolito ¡Miren! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, así quedan todas las galletas navideñas que yo les mostré, así que dejen volar su imaginación y prepárenlas como más les guste. Una vez que tengan hechas y decoradas todas las galletas, dejen secar muy bien el glacé a temperatura ambiente. Pueden ponerla cerca de una ventana, cerca de un ventilador, fíjense que no ande volando pelusas, por ejemplo, tierra, porque se va a adherir al glacé. Así que atente a eso y a disfrutar de unas lindas y ricas galletas navideñas. Y así quedaron las galletas navideñas. Prepárenlas para estas fiestas, para entretenerse decorándolas con los más chicos. La verdad que es bastante fácil hacerlas y es una actividad súper linda para compartir en familia. Acá tienen los ingredientes, hagan captura de pantalla. Y no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta si este video te gustó y compartilo con un amigo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.